Espera, espera, espera. Eso no es invertir. ¿Y si hago la técnica del tarjetazo como para aliviar el gasto en diciembre? ¿Muy grave? ¡Hola, Carlos! ¡Qué rico que hayamos podido vernos antes de acabar el año! ¡Hola! ¡Qué bien que nos pudimos ver! ¿Qué tal estuvo tu año? ¿Qué piensas hacer en estas fechas? Pues te cuento que con la llegada de diciembre no puedo estar más feliz. Es mi época favorita del año. Las reuniones familiares, la natilla, el buñuelo, la música, las tradiciones navideñas, el descanso. Mejor dicho, todo es alegría. De acuerdo, diciembre es la mejor época del año. ¿Cómo piensas celebrar? En grande, por supuesto. Invirtiendo en mí y en las personas que quiero. ¿Y cuando dices invertir, a qué te refieres exactamente? A final de año siempre me llegan ingresos adicionales por vacaciones, primas, bonos y demás. Con esos ingresos extra me doy mis gusticos porque me los merezco. Por ejemplo, tengo pensado hacer un viaje divino. Voy a comprar unos tiquetes para ir a la playa y ya averigué una reserva en un hotel todo incluido. Además, aprovechando que tengo esa plata, voy a regalarle a Sofino a blusa que vimos en una tienda en línea. A Sebas, un videojuego que está de moda del que no haces sino hablar. A Tefa, un día de spa porque está súper estresada la pobre. A mi papá, unas gafas de sol que... Espera, espera, espera. Eso no es invertir. Eso puede llegar a ser incluso malgastar tu dinero. Ay, ¿cómo así? Si me merezco las vacaciones. Además, mis amigos fueron súper lindos conmigo este año. Por supuesto que te mereces todo lo bueno, pero de pronto en eso que estás pensando gastar tu dinero no es lo necesario. Y tu dinero se puede ir así, como por arte de magia. ¿No preferirías de pronto darte tus gustos, pero también aprovechar ese dinerito extra y utilizarlo para ahorrar? Ay, pues obvio que sí, pero ni idea cómo. Yo puedo darte algunos consejos para que por supuesto la pases bien, pero puedas mantener tus finanzas bajo control. Uy, cuéntame más, ¿por qué ya estuve cotizando hasta un pavo de Navidad? Para evitar que tu bolsillo termine más desplumado que ese pavo, te recomiendo poder hacer una lista de lo que vas a gastar, ya sea en regalos, en cenas, organizar muy bien ese presupuesto y poder tener los mayores descuentos posibles en cada uno de esos ingresos. Sabemos que la Navidad es una época de magia, pero cuidado con el truco de la desaparición de tu dinero. Bueno, pero entonces, ¿cómo hago el truco de incrementar mis ingresos? La magia financiera se logra a través del ahorro y la inversión. ¿Por qué de pronto para estas festividades no piensas ahorrar una parte de tu prima? E incluso para las vacaciones del próximo fin de año, empezar a ahorrar desde enero. Así poco a poco, de tal manera que cuando llegues a diciembre, poder tener muy bien planeado tu viaje y el cumplimiento de tus sueños. Eso está cool, pero tengo un problema con tanta oferta. Tú sabes que por donde uno vaya se encuentran avisos enormes de promociones y descuentos y en las redes sociales aparece publicidad por todas partes. Las compras impulsivas pueden ser un problema. Por eso mi recomendación es haz un listado de las cosas que necesitas. Después de tener ese listado, ahí sí remítete a los mejores descuentos. Y aquellas cosas que parezcan baratas, pero que no están dentro de tu listado, pueden ser en ese caso una mala opción porque en todo caso van a aumentar tu nivel de gasto. ¿Y si hago la técnica del tarjetazo como para aliviar el gasto en diciembre? ¿Muy grave? La generosidad es muy importante, pero no todo se manifiesta a través del dinero. De hecho, si vas a utilizar la tarjeta de crédito, hazlo con mucha responsabilidad. La tarjeta de crédito y el cupo de la tarjeta no es un nuevo ingreso. Es una financiación que si lo mandas a muy largo plazo, te puede causar unos intereses muy importantes. Por eso trata de hacerlo a corto plazo, a una cuota, a dos cuotas, de tal manera que los intereses se minimicen. Oye, eso está muy chévere, porque a mí me gusta dar regalos como si fuera Papá Noel, pero a este paso voy a tener que mudarme al Polo Norte. Fresca, la importancia del regalo no la da el valor. Lo importante en estas festividades también es compartir tiempo con la familia, tiempo de calidad, tener regalos significativos que no necesariamente se expresan a través del costo. Oye, muchas gracias por esta asesoría y justo a tiempo, porque después de verme contigo, tenía en mente ir a comprar el vestido para la fiesta de fin de año de la empresa. Chévere que quieras ser el alma de la fiesta, pero lo puedes hacer sin drenar tu cuenta bancaria. Hay que mirar varias opciones, por ejemplo, comprar ropa de manera anticipada o cuando están en buenas ofertas y descuentos preparándose para la Navidad. También buscar opciones de muy buena calidad, pero seguramente sin estar en lo más alto en el nivel de costo. Y para arrancar el 2024 sin saldo en ceros, ¿qué me sugieres? Es cierto, el último trimestre del año puede ser emocionalmente y financieramente muy complejo. Por eso mi consejo es que te plantees metas de ahorro desde ya para el 2024, mes a mes saber cuánto es lo que vas a ahorrar y finalmente que evites todos los gastos innecesarios. ¿Cómo es eso de invertir en una época donde tradicionalmente se gasta? Recuerda que la inversión es la parte fundamental de tu estrategia financiera. Así poco a poco uno va ahorrando e invirtiendo y con la remuneración, los intereses, los beneficios que uno logra de esas inversiones, el dinero empieza a trabajar más para ti para poder tener un mayor nivel de gasto hacia el futuro. Después de escucharte, creo que voy a pensar mejor cómo manejo mi plata. Ha sido un gusto poder asesorarte, espero que para este 2024 ahorres mes a mes, seas muy juiciosa en la planeación financiera y también te puedas dar los gustos que más provecho te puedan generar. Me salió caro el cafecito.